Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Lucerdo Si hoy estamos en un nuevo vídeo, nos encontramos aquí en mi noveno episodio de survival Aquí con este bonito amanecer Y bueno, en el anterior episodio lo que estuvimos haciendo fue hacer, construir, vaya, esta granja de bambú La cual pues, como podemos estar viendo, la verdad, no lo ha gustado demasiado, ¿vale? Porque pues se han ido acumulando los bambús Y pues este almacén está al máximo Entonces, muy bien ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Vamos a darle utilidad a esta granja de bambú ¿Cómo lo vas a hacer, en Lux? ¿Cómo lo vas a hacer? Muy bien, muy fácil, ¿vale? Lo que vamos a hacer, va a ser, primero de todo, vamos a cortar todo esto Vamos, como estamos viendo, ¿vale? Como estamos viendo, el episodio de hoy va a ser bastante interesante Debido a que, como estamos viendo, tenemos todo este terreno, ¿vale? A ver si me puedo poner aquí y así al menos estoy estable Tenemos todo ese terreno Entonces, lo que me gustaría hacer sería un segundo piso ¿De acuerdo? Un segundo piso que funcione exactamente que el de abajo Y que tenga la misma estética y tal Y pues conseguir tener un almacenamiento que funcione, ¿vale? Un almacenamiento bastante tocho El cual pues, voy a intentar que se mueva por Shurkers Porque sería lo más cómodo, pero bueno, si no lo consigo por lo que sea Pues lo muevo por Tolvaz y ya está Pero bueno, de hecho, lo cómodo va a ser moverlo por Tolvaz Así que, mejor lo muevo por Tolvaz Entonces, ¿por qué voy a hacer todo esto en el episodio de hoy? Bien, el episodio de hoy básicamente es el noveno episodio Y el siguiente episodio, ¿de qué va a tratar, en Lux? Va a tratar de un tour, sobre todo lo que hemos estado haciendo en estos 10 episodios He pensado que cada 10 vídeos de su rival Pues el décimo, el vigésimo, el trigésimo Podrían estar dedicados a qué he hecho durante Bueno, cuál es el progreso que he hecho en estos episodios, ¿no? Entonces, por eso me gustaría avanzar en el noveno Así algo más tocho, ¿no? Hacer algo más chatao Que sería pues, hacer la misma naranja que hicimos en el octavo episodio ¿Vale? Volver a hacerlo, vaya Y hacer el almacenamiento con el horno automático, ¿vale? Esa sería mi intención para el episodio de hoy Va a ser un episodio tocho ¿Vale? Espero que me dé tiempo Porque literalmente estoy a viernes Y tengo que subir este vídeo el domingo O sea que literalmente tengo Pues poco menos de 48 horas Pero bueno, yo creo que puedo, ¿vale? Y bueno, sin más Creo que no voy a comentar nada Simplemente lo más probable es que os deje con el timelapse De la primera construcción de la segunda planta Y luego os deje, bueno, os dejo un pequeño clip En donde explique cómo voy a hacer lo del almacén, ¿no? Así que nada Sin más dilación Muchas gracias a todos los que apoyáis esta serie Haciendos miembros Que la compartís y le dais like Y sin más dilación, ahora sí que sí Pasamos para el timelapse, gente ¡Gracias! 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 Bueno, gente Pues nos volvemos a encontrar aquí En otro clip, ¿no? Y como estamos viendo Después del timelapse que os he enseñado Esto ha crecido lo suyo, ¿no? Me lo he estado currando bastante ¿Vale? Vale Tema problemas de la granja Esto Esto lo estoy viendo Y me está dando todo constantemente En plan Solución Colocar aquí un muro Y lava por aquí O algo así Otras cosas Debería cubrir todo esto ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si yo hago así ¿Vale? Y este agua llega ahí Pues los raíles se van a quitar ¿Vale? Pero bueno Entonces deberíamos colocar muros por aquí Colocar algo Que haga que estas cosas al salir disparadas Pues no salgan tan lejos Al menos O que se queden un poquito juntas Y que se quemen automáticamente Que sí Que son 49 Vale Pero es que no me No me va a aportar nada ¿Vale? No me va a servir de mucho 49 Las cosas como son Porque lo que produce esta granja Pues 49 Pues bueno Está muy bien, ¿no? 49 por aquí Y otros 30 más o menos por aquí Que es que Es que llegan hasta Hasta encima del Del techo de De esto de la granja de oro Tío Que es como Pero que es esto, ¿sabes? Bueno En fin Esto habría que eliminarlo Y vamos a ver Como funciona la granja No lo voy a explicar ahora Porque ya sabéis que esto lo hago En el clip final ¿Vale? Pero bueno Para que veáis un poco como funciona Pues nada Está esto por aquí Los ítems se van moviendo Si me permitís Vamos a acelerar Esto un poco Y una vez Esto Exacto Suelta el toque Pues Estas dos cadenas Se mueven a la vez Como estamos viendo Viva el lag ¿Vale? Y las vagonetas Pues también se mueven Muy bien ¿Qué pasa? Estos ítems ¿Vale? Bueno Estos ítems Estos Bamboo breakers Como lo queráis llamar ¿Vale? Estos rompedores de bamboo Pues lo que hacen es Llegar hasta esta parte de aquí Yo evidentemente Esto ya lo he testeado Ya sé que funciona Funciona correctamente Entonces llegan hasta esta parte de aquí ¿Vale? Reaccionan con este bonito observador Este bonito observador Bueno Detecta ¿No? Que ha llegado esta máquina Ahora lo vais a ver Envía Una señal aquí Y mueve esta trampilla Que esta trampilla es un poquito Para activar de nuevo Este Bamboo breaker ¿Vale? Ahora lo vais a ver Se mueve la trampilla Y Venga Para adelante otra vez Claro que sí Crack Venga Y esta es la granja ¿Vale? Esta es la granja Entonces Vaya Vaya Rayo Acaba de caer Entonces Sí ¿Vale? Me bajan los frames y tal Pero bueno Es que estoy a 12 chunks Por hacer el clip así Más bonito y tal Y porque necesito hacer Un episodio de mantenimiento Estaba pensando Que de la misma manera Que voy a hacer Cada 10 episodios Un video tour ¿Vale? Podría hacer cada 25 episodios Un video de mantenimiento Así chetado ¿No? Un video que digas Coño Pues la verdad Sí que lo necesitaba Ser looks Sobre todo porque soy un jugador Poco experimentado Y a medida que voy usando Este survival Pues voy aprendiendo nuevas cosas Que podría aplicar en granjas Como esta por ejemplo Como esta granja de oro En la que pues hice este reloj de mierda Que yo no sé en qué momento hice esto Pero bueno Hice este reloj Que sí que funciona y tal Pero es que podría haber usado Perfectamente este otro ¿Vale? En vez de usar 49.000 repetidores De redstone Podría haber usado esto Y ya está Entonces nada Como veis Vuelven las tolvas ¿Vale? Porque esto vuelve a llegar aquí Vuelven a enviar la señal Y las tolvas pasan por segunda vez Y pues básicamente Esto está lleno ¿Vale? Y si nos vamos A ver No hay cofers aquí Pero bueno Si puedo darle a la tolva Muy bien chicos Venga Rank 50 en Google Graph ¿Vale? Hacemos así ¿Vale? Como estamos viendo Pues esto también está lleno Por lo cual también funciona Pero bueno Ahora que voy a hacer ¿Qué vas a hacer el looks? Muy bien Ahora tenemos que trabajar En el tema Perdona que esté lloviendo Pero es que bueno Hay que trabajar En el tema Almacén ¿Vale? Ahora vamos a hacer Un almacén Que va a ser Un almacén realmente temporal Porque este almacén No lo voy a usar Para absolutamente nada ¿Vale? Vamos a usar este almacén Simplemente Pues para guardar el bambú Y tal Que el bambú Literal Lo que va a hacer Va a ser irse directo Para un horno De estos De estos automáticos Entonces ¿Cómo voy a hacer el horno? Bueno Pues yo que sé A lo mejor lo hago En horizontal así Y así Me facilito un poquito El trabajo ¿No? Así que nada Esto lo acabo de pensar Realmente No os voy a mentir Pero bueno Voy a pensar Cómo hacer el horno Así Para que quede bien Y tal Y pues nada Voy a intentar Que sea lo mejor posible Eso sí Eso sí Que voy a intentar Que ya que hago Un horno automático Y le dedico tanto tiempo Porque ya llevo A lo mejor Unas nueve horas Con esta granja Pues me gustaría Me gustaría Que el horno automático Fuese correctamente ¿Vale? Así que vais a tener Un pequeño timelapse Aquí De cómo construyo El horno automático Y pues nada Nos vemos Nos vemos en detalle La gente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno Pues finalmente Nos encontramos Con la granja terminada Y Vamos a estar explicando Cómo funciona ¿Vale? Esta es la granja Voy a intentar Que la podáis ver toda Entonces Como os acordáis En el episodio 8 Simplemente hicimos Esta zona de bambú ¿Vale? La cual ya me llevó Bastante tiempo Pero Hoy Hemos hecho Esta zona Esta otra zona ¿Vale? Esta zona de aquí Arriba Que sería como La segunda planta ¿Vale? Para duplicar Por así decirlo La efectividad ¿Vale? Entonces bueno Como estamos viendo Todavía hay problemas Con esto ¿Vale? Todavía no he colocado Los muros Y seguramente No lo haga ¿Vale? Lo más probable Es que lo haga En un vídeo De Pues eso A ver Reparando un poco El survival En el episodio 25 Entonces Muy bien Esta granja Como estamos viendo Pues corta ¿Vale? Y tiene un montón De mecanismos de redstone Entonces Como yo ya expliqué Cómo funciona La granja En sí ¿Vale? Cómo rompe Todo esto y tal En el episodio 8 Pues básicamente Lo vais a tener En la lista de reproducción Del survival En el canal ¿Vale? Entonces voy a evitar Volver a explicarlo Pero bueno Para el que no se lo haya visto Y no se lo quiera ver Básicamente Ese mecanismo Que estáis viendo Ahí en el fondo Lo que hace es Romper la caña de bambú ¿Vale? Y una vez vuelve Activa este observador Este observador Reacciona un poco Y pues activa Estas vagonetas Que básicamente Lo que hacen Es recoger Todos los ítems Y dejarlos Y dejarlos ¿Vale? Si lo quieres entender mejor Pues en el episodio 8 Lo tienes Entonces ¿Qué pasa? Que las vagonetas Recogen estos ítems ¿Vale? Y los lleva a través De una tolva Que la tolva envía Todos los ítems En este dropper Muy bien ¿Por qué envía los ítems En este dropper? ¿Vale? Básicamente Pues porque queremos Juntar los ítems De el módulo 1 Con el módulo 2 ¿Vale? En un mismo punto Entonces lo subo Con un corriente de agua Este dropper Básicamente funciona Con este mecanismo ¿Vale? Este mecanismo Lo que hace es Si puedo subir Y verlo mejor A ver si A ver si lo hago ¿Vale? Vamos a subir Y vamos a ver Cómo funciona El dropper Exactamente Como estamos viendo Pues la granja Produce mucho Ahora os voy a contar Un poquito Cómo solucionar El lag Y tal ¿Vale? No os preocupéis Entonces ¿Cómo funciona Este mecanismo? Muy bien A ver si me puedo Meter Ahí estamos Aquí hay un comparador ¿Vale? Un comparador Apuntando al dropper Como estamos viendo Ahí hay el dropper Y el comparador Lo tiene aquí ¿Vale? Entonces cada vez Que hay un solo ítem Dentro del Dentro del dispensador Pues lo que hace Es activarse Todo este mecanismo ¿Vale? Y empuja Este pistón Empuja lo que vendría a ser Este Bueno A este A este observador Y esto lo que hace Es generar un reloj Que hace que el Dropper Expulse ¿No? Empiece a A lanzar Todos los ítems De bambú Y esto pues pasa En el módulo 1 ¿Vale? Aquí En este módulo Como en el Módulo 2 ¿Vale? Y si me permitís Voy a hacer un cambio Porque lo acabo de ver Y me ha dado un toque Increíble Que es A ver A ver como cambio esto Uff Creo que no voy a poder Vale Cambiar esto Lo acabo de ver Y ha sido como Uy 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 Ha sido como Dolor de vista Vale Hacemos así Perfecto Mucho mejor Entonces como estamos Viendo Todos los ítems Se lanzan Y hasta donde llegan Pues llegan A esta parte ¿Vale? Esta es la parte Esta es la parte Que a todos nos gusta ¿Vale? Esta es la parte Donde llega el bambú ¿Vale? Todo el bambú Se reúne aquí A través de esta Corriente de agua ¿Y qué pasa con este bambú? Pues muy bien Que es recolectado Por estas vagonetas Ahora mismo están en En esto Porque las he parado yo antes Pero bueno Eh... Ah no no Se han bugado What? Vale Se han bugado Se han bugado Las entidades Espérate un momento Gente Vale Ya lo tengo Pensaba que las había parado yo Porque estaba haciendo Unas cosas que ahora Os contaré Pero bueno Eh... Básicamente Esta vagoneta lo que hace Es recolectar el bambú ¿Vale? Y lo va esparciendo Por todos los hornos Que estáis viendo aquí abajo ¿Vale? Los pone en la parte De abajo de los hornos Que sería esta parte ¿Vale? Aquí pone el bambú Y pues va llenando un poquito La... Lo que vendría siendo las tolvas Luego por esta parte Tenemos la que envía Lo que tenemos que cocinar ¿Vale? Es decir Lo que sería La parte esta del horno ¿Vale? Esta otra vagoneta La que está arriba Es la que envía esto Y básicamente ¿Cómo lo recolecto? Pues lo recolecto aquí ¿Vale? Si yo ahora por ejemplo Quiero cocinar esta piedra Coloco esto ¿Vale? Coloco la piedra aquí La piedra pues bajaría A esta tolva de objetos Y empezaría A... A lanzarse Por lo que Se empezaría a enviar A lo que sería La vagoneta ¿No? Entonces Una vez esto detecte Que la tolva ya no tiene Ningún tipo de ítem ¿Vale? Como vamos a ver en breves ¿Vale? La tolva detecta Que esto no tiene Ningún tipo de ítem Se suelta Y esto empieza a enviarse A todos los hornos ¿Vale? Como estamos viendo Se cocinan absolutamente Todos ¿De acuerdo? Menos estos dos Que los tendría que quitar Que los voy a quitar Seguramente luego ¿Vale? Que bueno Se han quedado un poquito fuera Así que los voy a quitar Porque tampoco hacen nada Entonces Muy bien Tendríamos Todo esto ¿Vale? Perfecto Tendríamos todo esto Entonces ¿Cómo se apaga la granja? Porque como estamos viendo Voy a intentar hacerlo rápido Porque se ha hecho de noche Y se nos va a liar Pero bueno ¿Cómo se apaga la granja? Porque esto Esto aquí hay mucho bambú Y yo si pillo esto Pues bueno Estamos viendo que Literal da mucho lag ¿Vale? Muy fácil La granja se apaga Una vez Uno de los hornos ¿Vale? Uno de los hornos Bueno, más bien Más que los hornos Una de las tolvas De los hornos Está al máximo ¿Vale? A ver si puedo subir por aquí Perfecto Los zombies ya Ya vienen a por mí ¿Vale? Entonces La granja Básicamente Chicos ¿Qué? Bueno Eh Gracias La granja Básicamente Separa cuando esta tolva Ups Vale No voy a poder Espérate Muchas gracias Crack Entonces La granja ¿Vale? Separa cuando esta tolva Llega al máximo De bambú ¿Qué pasa cuando esta tolva Llega al máximo De bambú? Pues que Aquí hay un comparador Como estamos viendo Que envía una señal ¿Vale? Esta señal Se va por aquí Que si me permitís La vamos a tapar ahora Y la vamos a ir viendo Como Como avanza la señal Aquí se me ha liado un poco ¿Eh? Aquí Aquí se me ha liado un poco Pues eso La señal va avanzando ¿Vale? Va avanzando Va avanzando Va avanzando Hasta Lo que vendría siendo El cierre de la granja ¿Vale? El cierre de la granja Pues la señal sigue por aquí Por aquí Baja Y sube ¿Vale? Esta señal llega hasta aquí Hasta esta entorcha Esta entorcha Como estamos viendo Está activada Por lo cual La granja ¿Vale? Este sería el reloj De la granja esta Que si habéis visto El episodio 8 Pues ya sabréis Que es lo que hace Entonces Este reloj Cada cierto tiempo Envía un tick ¿Vale? Una señal de Arizona Esto Y gracias al bloque Pues se transmite ¿Qué pasa cuando El bambú está lleno? ¿Vale? En teoría debería Quedarle poco Pero bueno Así voy a intentar Acelerar un poco El proceso ¿Vale? Hacer un poquito Trampas Entonces Cuando esta tolva Está llena ¿Vale? Lo que pasa Ahora lo vamos A poder ver Cuando esta tolva Está llena de bambú Que ya le queda poco Prácticamente De hecho Voy a hacer Esto por aquí Vamos a ver Cómo se activa La redstone ¿Vale? En breve se va a activar A ver si llego a tiempo En breve se va a activar La redstone Y se va a desactivar Esta antorcha Como estamos viendo ¿Vale? En teoría Exacto Se activa esta redstone Se desactiva la antorcha La granja se desactiva Automáticamente De tal manera Que deja de generar lag Y la granja Deja de funcionar ¿Vale? De funcionar Entonces Como deja de producir Bambú Dentro de unos Dentro de unos minutos Va a dejar de lanzar El bambú aquí ¿Vale? Porque se va a quedar Sin bambú La granja básicamente Entonces Esto va a dejar de Lanzar bambú Y pues la granja Se va a cerrar por completo Entonces Pasarían 5 minutos Para que esto se Se despauneara Y ya estaría ¿Vale? La granja dejaría de producir Cualquier tipo de lag Como estamos viendo Pues bueno El bambú que tengo en la mano Es lo que está produciendo Literalmente ¿Vale? Es una barbaridad No sé cuánto bambú produce Pero demasiado O sea Cogí el modelo típico Y lo hice 3 veces más grande Y encima hice 2 módulos O sea Es una barbaridad De granja Entonces bueno Lo que no he contado Es que ahora lo está pensando Que una vez Se cocinan los ítems Pues los ítems Son recolectados ¿Vale? Por estas tolvas Y estas tolvas Pues envían los ítems Aquí ¿Vale? Aquí abajo Entonces Esta sería la granja Gente No tiene más No tiene más No tiene más La granja Vamos a ir a dormir Así lo podemos ver De día Que es más fácil Y más bonito La granja produce Muchísimo ¿Vale? Es súper buena Para Pues eso Para cocinar cosas Y realmente Realmente me gusta ¿Vale? Realmente me gusta Que sea tan Exageradamente buena Porque Porque yo necesito Cocinar muchas cosas ¿Vale? Sé que Soy consciente Que voy a necesitar Cocinar una barbaridad De cosas Que no va a ser normal Y pues Nada Quería dejar El vídeo por aquí ¿Vale? Voy a dejar el vídeo por aquí Voy a dejar esta piedra Cocinándose ¿Por qué no? Para conseguir aquí ¿Veis? Ahora es todo mucho más cómodo Entonces Voy a comprobar Que hornos no funcionan Los voy a romper ¿Vale? Y esto ya para el siguiente episodio Pues ya lo vais a ver en el tour Entonces Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Esta granja Me ha llevado Muchas Muchas Horas Y la he tenido que hacer En muy poco tiempo La he hecho en dos días Así que Para que veáis Lo intenso que ha sido La construcción de esta granja Y pues Y pues bueno Hay este pequeño error Pero bueno Ya lo solucionaré No hay ningún problema La granja funciona a la perfección Bajan Bajan las frames Evidentemente Como Como cualquier granja tocha que tengo Pues mi dispositivo Tira lo que tira Pero Funciona correctamente Y creo que Podemos estar Yo estoy bastante orgulloso De esta granja Sinceramente Vale La he hecho yo y tal Pero me produce bastante orgullo El haber conseguido hacer esta granja Porque sé que Me va a ser útil Para mucho tiempo Vale Y esto realmente pues Pues no sé Me hace No sé Me genera satisfacción ¿No? Entonces nada No me voy a No me voy a enrollar más Espero que os haya gustado Este noveno episodio De survival Que puta locura Que puta locura O sea La de tiempo que le dedico A cada episodio de survival No es normal Pero bueno Eso lo vamos a ver En el episodio número 10 Donde vais a tener Un tour Por todas las granjas Que he hecho Y pues si queréis Apoyar al canal Simplemente Haceros miembros Suscribiros Compartir los vídeos Dar like Dar me gusta Que los likes Siempre apoyan muchísimo Para más granjas De este estilo Sin más Creo que Creo que no hace falta Comentar la locura Que es esta granja Así que nada Sin más Sin más Sin enrollarme más Espero que os haya gustado Nos vemos En la próxima gente Chao Chao